Todos los panales que no están protegidos por las abejas corren el riesgo de ser atacados por la polilla, sobre todo los que han tenido cría. Una de las formas para conservarlos hasta que llegue el tiempo frío en que ya la polilla no ataca es tenerlos al exterior bien ventilados, las cajas verticales, así vemos si en algún momento la polilla inicia los nidos y ya cuando llegue el frío ya los podemos poner en horizontal y guardarlos en el almacén hasta el año siguiente. Podemos también utilizar en los que han tenido cría uno de los productos antipolilla del mercado, que hay varios y son bastante eficaces, pero sobre todo que estén bien ventilados antes de que llegue el frío. Gracias.